bien muchachos entonces hoy vamos a trabajar ejercicios en los cuales vamos a establecer la validez de argumentos o equivalentemente vamos a establecer implicaciones lógicas y vamos a hacer diferentes ejercicios en los que además de probar la validez de un argumento vamos a probar cuando un argumento no es válido entre otras estrategias que son bastante comunes aquí de momento tenemos este ejercicio vamos a establecer la validez de este argumento en donde tenemos tres premisas en la premisa 1 que es p implica r la premisa 2 que es no p implica q y la premisa 3 que es q implica s y queremos llegar a la conclusión y con la conclusión le voy a llamar q mayúscula la conclusión no r implica s entonces aquí hay dos formas esenciales de cómo resolver esto una que ya debemos ya tenemos todas las herramientas y otra que es una herramienta nueva que vamos a añadir justo ahora entonces solución forma 1 entonces los ejercicios en los que vamos a establecer validez de argumentos vamos a escribirlos así vamos a establecer una columna donde vamos a hacer los pasos donde el último paso tiene que ser nuestra conclusión y otra columna donde vamos a detallar las razones parecido a lo que estamos haciendo con equivalencias y lógicas entonces yo tengo que utilizar estas tres premisas junto con todas las leyes perdón las reglas de inferencia para llegar a esta conclusión no r implica s entonces uno tiene en los pasos la como lo primero que uno hace es colocar las premisas como los pasos 1 2 3 dependiendo de cuántas premisas hayan verdad y pero vamos a tener aquí tres pasos los primeros tres pasos que son premisas entonces tengo que implica r no te implica q 3 o implica s entonces todas estas son premisas son premisas ok ahora de aquí podemos sacar voy a intentar hacer este ejercicio de manera lo más intuitiva posible es decir no ya sabiendo dónde conecta la solución sino la forma en la que uno lo haría sin tener nada directamente entonces lo más directo o lo más obvio entre comillas que se puede ver aquí es que entre la premisa 2 y la 3 hay un silogismo hipotético o una ley del silogismo porque tengo no p implica q y q implica s entonces recuerden que la ley del silogismo era como esa propiedad transitiva en la que nosotros podíamos conectar el primero con el último entonces eso es lo más intuitivo que uno puede hacer aquí no p implica s ahora la razón pues ley del silogismo con 2 y 3 entonces esta es la manera en la que vamos a justificar nuestros pasos primero la regla utilizada y seguido de los los pasos anteriores que se utilizaron que son los que uno está considerando para aplicar dicha regla entonces aquí hicimos la ley del silogismo con el paso 2 y el paso 3 ok entonces no tengo no p implica s pero veamos que aquí yo tengo no r implica s entonces aquí al parecer yo ya tengo mi conclusión de que s va a quedar al final pero aquí ocupo que me quede no r sin embargo para conectar r y p yo solamente tengo p implica r ah ok pero si recordamos también de ayer resulta que nosotros podemos concluir no r implica no p no p y eso es equivalencia lógica y aquí la ponemos p implica r si solo si o es equivalente a no r implica no p en uno entonces esto fue lo que hicimos equivalencia lógica esta parte de equivalencia lógica la podemos obviar podemos poner esto de aquí que p implica r equivale a no r implica no p fue lo que hicimos ayer al principio y lo utilizamos esa regla en uno ok ah pues resulta que ahora si podemos conectarlas porque tengo no r implica p y no p implica s a ver que si puedo haber puesto en cinco implicación contrapositiva si probablemente sea más corto haber puesto aquí en lugar de esta por contrapositiva en uno si quizás es más corto así contrapositiva en uno esa es la justificación de la cinco si creo que sale mejor incluso con ese nombre así entonces la cinco es por contrapositiva en uno y ahora resulta que yo tengo no r implica no p y en cuatro no p implica s puedo volver a utilizar ley del silogismo con cuatro con cuatro y cinco y obtener no r implica s entonces no r implica s ley del silogismo o silogismo hipotético como le quieran poner con cuatro y cinco y ahí está nuestra conclusión de hecho esto era lo que queríamos llegar bien hay alguna pregunta entonces acá lo que se quiere es demostrar el argumento que dan al principio correcto aquí cuando nos pide establecer la validez lo que nosotros queremos hacer es encontrar un procedimiento mediante reglas de inferencia o utilizando perdón utilizando equivalencias lógicas como las de aquí y para tomar las premisas y llevarlas a la conclusión entonces eso es lo que hay que hacer acá bien y ahora vamos a hacer la forma dos la forma dos se basa en el hecho de que cuando uno tiene y cuando uno concluye una una ¿cómo se llama? una implicación entonces en realidad la primera parte de la implicación puede subir como otra premisa es decir que es perfectamente válido modificar el problema de la siguiente manera tener P implica R no P implica Q Q implica S y no R y concluir que por lo tanto S estos dos son son problemas equivalentes entonces tengan ustedes ahí a mano como una estrategia que si la conclusión es una es una implicación la primera parte de la implicación puede subir como otra premisa entonces no es algo que yo les digo siempre háganlo porque en algunos casos pues sale más rápido hacerlo con implicaciones pero en otros puede que salga más rápido hacerlo subiendo la primera parte de la implicación como premisa entonces tengan las dos posibilidades en mente y pues ahora vamos a resolverlo vamos a probar la validez de este argumento con esta segunda forma si está bien cuando uno tiene en su conclusión una implicación la primera parte puede subir como otra premisa eso fue lo que hicimos eso fue lo que hicimos acá y va a retener la implicación y como conclusión subimos la primera parte como si fuera otra premisa listo entonces vamos a hacerlo ahora de esta forma modificada entonces ahora tengo igual tengo las primeras tres iguales y como cuarta tengo ahora no erre todas estas tres pues son premisas si no quieren escribir premisas en cada uno pueden poner premisas en una sola una sola vez y trazar una línea aquí como para separar para separarlo de las demás entonces a partir de aquí es donde ustedes van a justificar entonces aquí como empezar pues podemos seguir de diferentes caminos a partir de aquí pero sigo viendo como un paso fundamental un paso que no debería de obviarse cada vez que se ve y es establecer que no P implica S igual que en el anterior eso me parece un paso que no debería de obviarse cuando se tiene así tan directamente planteado entonces ley del silogismo con dos y tres ok ahora aquí es donde va a cambiar seis concluyo no P ¿por qué? bueno si se fijan en uno yo tengo P implica R y tengo no R eso es exactamente el modus tolens tengo una implicación y niego el consecuente o la parte o la segunda parte de la implicación entonces yo tengo la negación de la primera parte entonces aquí es modus tolens con uno y cuatro ok ok y como siete yo concluyo S ¿por qué? pues en cinco yo tengo no P implica S y en seis yo tengo no P es decir por modus ponens yo puedo venir y como P como no P se cumple entonces concluir S entonces aquí sería modus ponens con cinco y seis entonces en este caso pues llegamos a la respuesta prácticamente en la misma cantidad de pasos que son tres porque aquí las primeras tres son premisas y aquí las primeras cuatro son premisas pero en lo que corresponde a los procedimientos o los las deducciones hechas fueron tres en cada uno de los lados no sé de repente si alguien no recordara la equivalencia por contrapositiva que hicimos aquí en el paso cinco de la forma uno entonces si alguien no recuerda eso probablemente la opción que más le convenía era hacer la forma dos pero como como les digo aquí son dos formas simplemente hay diferentes maneras de enfrentar un problema así que se las dejo las dos para que ustedes las tengan de en su archivo de posibilidades por decirlo así entonces no sé si hay alguna pregunta con esta segunda forma ok bueno de hecho estoy viendo que en el libro incluso ponen otra tercera forma de cómo hacerlo diferente a estas dos pero bueno vamos a ver no importa si uno de los argumentos está negado en qué parte es la que está la que está negado porque no veo que haya diferencia entre lo que hicimos o sea no pe en el silogismo no pero es que eso no importa porque el no pe recuerde que es una proposición que podemos llamar q entonces tengo como que tengo q implica es perdón esto es modus ponens aquí entre estos dos esto es como que yo tenga a implica b y b implica c donde a es no q b viene a ser q y c viene a ser s ok en el paso 6 porque es modus tolens ok ahorita lo vemos permítame ok en el paso 6 bien utilizamos 1 y 4 entonces en 1 yo tengo p implica r y en 4 yo tengo no r entonces estamos negando el consecuente observemos exactamente el modus tolens está por acá modus tolens que es p implica q y yo niego la segunda parte tengo no q entonces concluimos no p entonces es directamente la aplicación de la de la regla bien vamos a hacer otro ejercicio por acá ok listo ahora vamos a hacer vamos a establecer siempre la validez de este argumento tenemos p implica q tenemos q implica r y s tenemos no r o no t o y tenemos p y t y queremos concluir por lo tanto u entonces solo por un momento imaginemos lo complicado que podría ser diseñar una tabla de verdad para resolver este problema que aparentemente se plantea solo en cuatro líneas y luego la conclusión tenemos aquí un total de a ver uno dos tres cuatro cinco seis proposiciones primitivas entonces ya esta tabla de verdad tendría que tener 64 filas solamente y eso sin considerar todas las columnas que hay que hacer así que definitivamente para este ejercicio ni siquiera sería una opción a considerarlo de igual manera lo que nos estamos enfocando en la aplicación de las reglas así que no va a ser falta utilizar tabla menos que se pida utilice la tabla entonces vamos a ver vamos a empezar a utilizar todo lo que tenemos a mano entonces vamos a ver tenemos pasos y razones entonces los primeros pasos recordemos son las premisas te implica q q implica r y s no r o no t o u 4 tenemos p y t todas estas son premisas entonces aquí la situación está en que tenemos que empezar a sacar toda la información que podamos entonces lo primero y que es lo más rápido de ver es que entre 1 y 2 hay un silogismo un silogismo hipotético o ley del silogismo nos va a quedar que p implica r y s ok entonces y esto es ley del silogismo con 1 y 2 ok a partir de aquí que podemos hacer bueno el día de aquí no está tan claro porque tenemos un mar de posibilidades sin embargo veamos que yo aquí en la 4 yo tengo p y t y si yo lograra aislar este p yo podría obtener r y s y la razón es modus ponens pero eso es como pensar un par de pasos más adelante que voy a hacer en el siguiente paso entonces y resulta que es algo que nosotros podemos hacer como puedo aislar este p de esta conjunción puedo poner p utilizando la simplificación conjuntiva recordemos quitamos una estamos simplificando estamos quitando proposiciones por lo tanto es simplificación y como es una conjunción simplificación conjuntiva y es en 4 listo simplificación conjuntiva en 4 ahora y vamos a hacer esa bueno a partir de aquí podemos concluir dos cosas pero nosotros vamos a analizar si nos sirven si yo tengo p puedo concluir Q pero Q no me sirve de nada porque si luego utilizo Q para concluir R y S no tampoco o sea me sirve pero es un paso de demás porque yo ya puedo concluir R y S a partir de 5 entonces realmente concluir Q aquí no me sirve de nada de hecho yo si empiezo a considerar de 3 para abajo ya la acción de Q es innecesaria entonces la opción que voy a tomar es concluir R y S vamos a ver ah ok Christian pregunta que si puedo utilizar premisas que ya utilicé perfectamente se pueden utilizar eso no hay ningún problema podemos utilizar las premisas o incluso cualquiera de las que vayamos colocando debajo de las premisas podemos utilizarlas varias veces por eso no hay problema correcto aquí estamos utilizando en 7 modus ponens modus ponens con 5 y 6 ok ahora de que me sirve a mi tener R y S bueno si se fijan la S no la ocupo para nada porque no la tengo ni en la premisa 3 ni en la 4 ni en la conclusión entonces yo la S esa me sirve mejor quitarla y resulta que la puedo quitar porque al igual que en 4 yo puedo aplicar simplificación conjuntiva en 7 ok y de que me sirve R bueno resulta que yo puedo utilizar R en 3 y como la voy a utilizar pues la voy a utilizar utilizando valga la redundancia el silogismo disyuntivo recordemos que el silogismo disyuntivo lo que me dice es que si yo tengo una disyunción y yo puedo yo tengo además como premisa la negación de un argumento en este caso la negación de no R que es R entonces yo puedo concluir la otra parte es decir yo puedo concluir aquí no T o U a partir de utilizar permíteme quiero revisar una cosita sí bueno aquí yo puedo utilizar el silogismo disyuntivo con 3 y 8 silogismo disyuntivo lo que ocupa es que yo tenga una disyunción y uno de los términos esté negado es decir y ocuparía aquí la negación de no R pero aquí estamos haciendo como saltando un paso pero es válido porque la negación de no R por la ley de doble negación es R pero esos pasitos así que simplemente es una doble negación y no sea directamente el problema lo podemos obviar un poquito o sea estrictamente antes de este paso yo tendría que tener un doble negación aquí para luego aplicar esta doble negación en 3 y sacar este de la derecha pero no nos vamos a molestar justo por ese paso no es tan grave entonces bueno ahora resulta que yo de esta disyunción quiero solamente a U si yo quiero solamente a U necesito sacar a T pero T ¿de dónde lo puedo sacar? resulta que T lo puedo sacar de 4 aquí hay una disyunción y así como saqué a P puedo sacar a T por simplificación conjuntiva en 4 ok y de 9 y 10 al igual que como hice para concluir esta 9 resulta que yo puedo sacar a U por silogismo disyuntivo con 9 y 10 a ver ¿por qué no sé la demostración condicional? demostración condicional quizás la palabra demostración no no va del todo ahí pero si es una equivalencia condicional creo que lo que quiso preguntar ahí es que ¿por qué no expresé 3 como R implica no T o U y a la vez esto se puede expresar como T implica perdón R implica T implica U y pues la verdad ese es un camino perfectamente válido simplemente no lo utilicé porque al momento de desarrollarlo no lo vi había visto de otra manera sin embargo este camino también es válido habría que llegar a R que si se llega y con 8 y habría que llegar a y luego de eso a T que también se llega entonces también era un camino válido haber sustituido 3 por esta expresión de aquí utilizando equivalencia del condicional aquella que habíamos puesto que P implica Q era equivalente a no P o Q también era era válido vamos a ver vamos a ver que se ve otra forma de simplificarlo con alguna regla de hecho si utilizamos en la ley de demostración condicional que creo que era la que quería decir Edgardo vamos a ver yo tendría P y Q y P implica Q implica R para concluir R ok entonces vamos a ver P y T sí era también otra vía simplemente el camino era diferente si yo tengo aquí R implica T implica U yo simplemente ocuparía tener R y T para concluir U por la ley de demostración condicional sin embargo tendría que haber sacado la R y la T por aparte o también se podría haber construido otro camino sin embargo la conclusión es que sí se podría haber ido por este camino sin embargo pues la forma también es diferente pero está bien está perfecto que encontremos más caminos aparte del que solamente les propongo bien y no sé si hay alguna otra pregunta no pues esa no pues eso fue prácticamente lo que comenté en los últimos tres minutos les di todo el camino que había que hacer expresarlo de esta manera llegar a concluir R llegar a concluir T y luego es aplicar directamente la ley de la regla de demostración condicional sería R y T R implica T implica U y concluir U entonces es directamente la regla nueve sólo necesita sacar exactamente como lo hicimos R y T es decir el paso nueve se puede obviar se puede concluir R y T y de ahí aplicar aplicar la regla de de la conjunción para unir R y T y luego aplicar la regla de demostración condicional pero son prácticamente los mismos pasos sólo habría que cambiar dos entonces ahorita ya solamente nos queda menos de un minuto para finalizar la reunión entonces vamos a cerrarla y abrir una una nueva que se no